Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos hubieron un estado Que hoy les va a arrasar Que cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Yo soy ferrilla ahora Lo juro y sin disimuló Olvidando las penas las vié Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora lo juro y sin disimuló Olvidando las penas las vié Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere serás otro que se jode también Yo soy ferrilla ahora Yo soy ferrilla Gracias.